Miren esta belleza mis hermanos, gracias a los amigos de Nissan por permitirme grabar estas imágenes de la X-Trail 2023. Para mí, uno de los modelos más pintones que vas a encontrar en esta categoría. Señores, los japoneses han mantenido el diseño y eso está bien, miren estas hermosas luces LED. Les digo esto porque si ustedes no lo saben, pues Nissan tuvo algún tipo de problema económico y se tuvo que aliar con Renault. Y los franceses por algún tiempo metieron la mano, pero felizmente en este caballito de batalla que vendría a ser la X-Trail, han tenido ese sabor japonés. Ruedas, en este caso son de 19 pulgadas, pero en la versión base arranca desde los 18. Les estoy enseñando en estos momentos una versión e-Power, que solamente se va a vender en algunos países de la región. Más adelante les voy a dar los detalles de la motorización. Lo demás por el costado, estoy viendo, es un look muy bonito, típico japonés, tiene cositas de una RAF si quieres, tiene cositas de un Mazda. Es el diseño japonés, ¿qué cosa quiere decir? Afilado, ¿no? No tan ancho. Y ya que estoy hablándoles de medidas, pues aquí tengo la hoja de prensa y les voy a decir más o menos que este niño mide 4 metros 6.80 de largo. Estamos hablando que de ancho es 1.840, lo que lo pone en este segmento donde compite con la Kia Sorento, con la Santa Fe. Son autos sub de tres filas, con esa tercera fila para aclarar, pues, para niños, para personas que miden un metro sesenta máximo. Antes de comenzar, un consejo de oro porque yo ya hice la búsqueda por ti. He buscado los mejores links para encontrar el sistema operativo más barato posible, al igual que Office. Y recuerda, si tienes Office Pirata, Windows Pirata o Windows Home, tu computador está en riesgo. En los links que te voy a dejar debajo en la descripción del video, no tienes que meter código, no tienes que escribir nada. Pagas con cualquier tarjeta de crédito o de débito de cualquier país, te llega la licencia a tu correo electrónico y la introduces. No importa si es pirata, se va a actualizar, te la va a limpiar y te la va a dejar perfecta. Office Pro 2021 por $25 dólares. Si te llevas dos licencias en pack, $40 dólares, es decir, $20 cada una. Si quieres los sistemas operativos solos, Windows 10 Pro $7 dólares. Windows 11 Pro en oferta, $10 dólares. Y la verdad es que por atrás también la veo muy, pero muy vistosa. El diseño, les puedo decir, afilado, muy bonito a la vista, bastantes apliques de plástico, siguiendo la tradición que metió Subaru con sus automóviles. Y me parece muy bien. Les quería enseñar esta cámara porque esto rodea el vehículo, tiene cámaras a los costados adelante para un sistema de 360 que ahora cuando ingresemos se los voy a mostrar. Y aquí el típico B que han puesto en la parte de adelante para darle el look bastante agresivo. Repito, de los mejores del segmento. Más bonita que otras, menos bonita, eso ya va a depender de los gustos de cada quien. Por dentro, mis hermanos, cosa seria. En este caso les estoy mostrando una con asiento de tela, con unos apliques a los costados. Pero en la versión full van a tener asientos de cuero. Cabe destacar que eso no es cuero, es un cuero automotriz. Algunos apliques de piano black, pero por dentro se la ve muy tecnológica. La verdad es que me gusta mucho. Botonería clásica, estándar. Esas dos pantallas, ahorita vamos a hablar a profundidad. Pero en lo que es su interior, como pueden ver, pues está todo muy bien. Está bien trabajada para el segmento que estamos hablando. Y les voy a ir contando los precios, porque esta en nuestra región de Latinoamérica podría arrancar, dependiendo tu país, desde los 35 mil dólares, la versión base. Esto es una caja CVT, no te emociones. Este es un vehículo familiar. Recuerda, caja CVT está destinada al ahorro de combustible. Pero me parece que esta versión de caja está muy bonita. Acá está el selector de lo que vendría a ser los modos de manejo. Lo puedes poner en eco cuando estés en carretera. Si quieres un poco más de potencia, lo pones en sport. Tienes para cargar tu celular. Y ya cuando te pases a un terreno un poco más agreste, puedes poner la versión todoterreno. En su versión full es all-wheel drive. Atención, solo la versión full. En las otras dos versiones, solamente es tracción delantera. En nuestros países de Sudamérica va a tener tres versiones. El aire acondicionado es el clásico, ¿verdad? El que hemos visto en todos los modelos de Nissan de todos los tiempos. Les decía que tenía tres versiones. Estas, la Sense, que arranca en $35,000. La Advance, que debe estar rondando los $40,000. Y la Exclusive, la Full, que vendría a estar rondando los $45,000 dólares, que ya viene con esta pantalla que te estoy mostrando. Full, digital y con toda la botonería necesaria en el timón para que puedas manejar todo. Tu sistema de infoentretenimiento, que en este caso es de 12 pulgadas, pero en su versión básica podría venir de 10. El procesador es regularo. No es el más rápido del mercado, ni tampoco el más lento. Está bastante bien. Y como te decía, tiene cámaras en los cuatro costados del vehículo para que tengas una visión de 360 grados. De todo lo que sucede a tu alrededor. Bien por Nissan en ese sentido. Si hablamos de la versión full, estamos hablando de $45,000 dólares. Con el motor, que en un momento te voy a contar los dos tipos de motorización. Mientras seguimos viendo, y quiero un rato mostrarte lo que vendría a ser la parte de atrás. Y acá lo que quiero que veas es que la puerta se abre 90 grados. Una de las puertas con mejor ingreso que vas a poder encontrar en el mercado. Y el espacio atrás, bastante bueno. Los asientos son muy cómodos. El espaldar, sobre todo, te agarra bien. Eso es una de las cosas que quiero destacar. El mullido está bastante rico, bueno. Y tienes que saber que en nuestras regiones de Latinoamérica, acá está la tercera zona de aire acondicionado que es independiente. Puedes tú ponerle la temperatura que tú quieras. Te contaba que acá tienes una tercera fila de asientos en Latinoamérica que solamente es para niños pequeños o personas que midan como máximo 1,60 m. Entonces, esta unidad, la X-Trail 2023, se va a comercializar en Latinoamérica con tres filas de pasajeros. Estamos hablando de que puedes llevar un promedio de siete personas. Estamos hablando que tienes seis bolsas de aire y muchas ayudas a la conducción. La motorización clásica es un 2.5 litros. Estamos hablando de 180 caballos de potencia. Lo normal en este segmento, muchos me dirán Logotech 2.5 litros es muy tragona. Mira este dato. Si tú tienes un vehículo 2.0 de 2 litros, pero es turbo, es prácticamente lo mismo que sea 2.5. El consumo es parecido. Son vehículos, si quieres, un poquito tragones, pero bastante cómodos. Les contaba que había una versión e-Power. Esta es un poquito más potente que su versión a gasolina. Y esta versión e-Power solamente se va a vender en algunos países de la región. Y va a ser un poquito más costosa. Podría estar rondando los 50 mil dólares. Si es que tienes la suerte de que llegue a tu país, México sí la va a tener. ¿Y por qué digo la suerte? Porque esta es una nueva tecnología que Nissan ya tiene en Japón hace algún tiempo funcionando. Y en lo que consiste es que es un motor eléctrico. Sí, pero que no necesitas enchufar. Esta opción viene además con un motor a gasolina que consume muy poquito, que es el que alimenta la batería de esta motorización eléctrica para que tu vehículo, digamos, con una tanqueada, pues te dure más del doble de lo que te podría durar en un auto con muy irregular a gasolina. Una muy buena versión esta es la e-Power. Y si tienes la suerte, yo creo que debes de pedir una prueba de manejo y saborearla. Conclusiones finales. Su conducción muy durita. Yo prácticamente me he sentido en una Forester. Es muy similar. El all-wheel drive te agarra bien, bastante firme en las curvas para que tu familia esté cómodamente. Esa es la misión. Con eso terminamos. Familia, precios, como les repetía, arranca en 35. Podría irse hasta los 45 dependiendo la versión que vayas a escoger. Tienes punto ciego, te avisa cuando vas a dar las curvas. Es un auto bastante seguro para que estés bien con tu familia. Mis hermanos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Si ha sido así, dame una manito arriba. Suscríbete, comparte este video. No te olvides que si no has terminado ni la primaria ni la secundaria, ¿dónde más? En el Bruno Traverso es la mejor opción. Tengas la edad que tengas. Mayores informes en nuestra página web y en los números de WhatsApp que estamos dejando en este video. Termina tu colegio con certificación a nombre de la Nación.